Bueno, buen día a todos los presentes, periodistas, al Comité de Crisis Municipal que hoy está casi en pleno. Voy a ser breve, algunos van a tener que hacer algunas consideraciones médicas, sanitarias, y de seguridad voy a ser breve con dos consideraciones que me parecen importantes. En primer lugar, ayer tuvimos la noticia por parte de la Municipalidad de San Pedro y es el primer pueblo de la región, de nuestra zona, que se declara oficialmente en circulación comunitaria del virus. Eso quiere decir que a diferencia de lo que veníamos viendo de otros pueblos, San Pedro hoy tiene una situación no solamente que no está controlada, sino más compleja y un trabajo que llevar adelante de unos cuantos días. Por lo tanto, se va a mermar la circulación de San Pedro hacia acá, lo mismo que hicimos con otras regiones, con el AMBA, con Ciudad Autónoma de Buenos Aires y con Gran Buenos Aires. Y por supuesto, el Secretario de Seguridad en un gran trabajo que está llegando va a ser lo suficientemente estricto para que eso así suceda. Por supuesto, los trabajadores esenciales que viajen de acá a San Pedro como los que viajan al AMBA, van a tener que viajar con todos los requisitos sanitarios y con todos los cuidados que ya sabemos. Y con todo eso, también las cosas pasan. Así que les pedimos la máxima responsabilidad con San Pedro, con el Gran Buenos Aires y por sobre todas las cosas con Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Segundo tema. En conferencia de prensa el lunes, el equipo sanitario nos dio una palabra de aliento que sin ser exitista nos pone en un lugar de un poquito más de tranquilidad, pero no de relajo. Vamos a observar hasta el día viernes o sábado cuál es el comportamiento del virus, de los contagios y de los positivos. Positivos probablemente entre hoy y mañana o pasado mañana recibamos algunos positivos más. Todos esos positivos son de gente aislada que tenemos. Por lo tanto, la situación, si el viernes o sábado estaría controlada, podemos estar en condiciones de empezar a pensar, de pedir a las autoridades sanitarias provinciales y al Ministerio de Salud, fase 4. Una consideración con respecto a esto que me parece importante. Estar en fase 4 es un premio de todo el pueblo, si es que así la provincia nos deja estar. Cuidemos fase 4, porque fase 4 y fase 5 son las fases de las responsabilidades individuales, donde el municipio hace una parte y se le delega la competencia, la responsabilidad y un gran trabajo que tienen que hacer todos y pensemos esto como una cadena, que si un eslabón de esas cadenas se rompe, se cae todo para abajo. Si no, miren lo que pasó estos 10 días. Puede volver a pasar, sí, claro que puede volver a pasar, pero que no pase que durante los últimos 10 días todo el equipo municipal tenga que estar corriendo, que no pase que los últimos 10 días los comercios tengan que enfrentar una situación muy difícil con los delivery y que no puedan vender. Que no pase los últimos 10 días que los chicos no puedan salir a la calle. Y sobre todas las cosas, la incertidumbre que tuvo el pueblo de Salto durante 10 días, que vuelvo a insistir, hay que esperar hasta el viernes o sábado para ver cuál es el comportamiento. Las autoridades sanitarias y municipales vamos a evaluar la situación y ver si se puede pedir una fase 4 para que estemos todos un poco más tranquilos. Pero la fase 4 es para cuidarla y para que todos estemos conscientes de que esta situación es una parte del municipio y una parte que hacemos todos como vecinos. Por mi parte nada más, ¿quién va a seguir? ¿Lucas? Muchas gracias. Bueno, muy buenos días. Vamos a dar inicio al quinto registro epidemiológico desde la situación actual de COVID-19 en Salto desde el inicio del brote. No fueron notificados nuevos casos, no hemos recibido hisopados desde el lunes, desde la última conferencia hasta el momento. Es decir que seguimos con un total de 39 casos positivos en Salto, del total de esos casos, uno de ellos es importado y 38 tienen un nexo epidemiológico en conglomerado. Los casos sospechosos al momento suman 25, recuerden que todos los casos sospechosos son hisopados en estudio. Casos internados en sala general, tenemos 5 pacientes COVID-19 positivos y 2 de ellos, perdón, y 2 casos sospechosos en estudio. Estos 2 casos sospechosos en estudio son sin nexo epidemiológico. Casos en terapia intensiva 0, recuperados 1, casos descartados 86 a la fecha, tenemos en aislamiento preventivo domiciliario 209 personas y vamos desaislando día a día. Aislamiento en centros intermedios, no tenemos pacientes, el total de hisopados realizados en Saltos es un total de 141 y un total de hisopados realizados en otras ciudades suman un total de 13. Conclusión, hoy Salto no presenta circulación viral comunitaria y seguimos insistiendo en este punto. Bueno, buenos días a todos. Yo voy a aclarar un par, les voy a aclarar algunos puntos que son muy importantes dentro de los resultados que hemos tenido estos días. Uno de las consultas que hemos recibido es qué pasa con los médicos o el personal de salud, digamos que han sido hisopados, que han sido puestos como casos sospechosos. En el caso de Salto, tenemos dos médicos que han sido relacionados con los conglomerados que tenemos en Salto y por ende, a pesar de estar asintomáticos, se les hizo, digamos, un hisopado que arrojó un resultado negativo. Eso permite que a las 72 horas el médico pueda, en este caso porque son médicos, podría ser un enfermero, podría ser otro personal, un técnico radiólogo, permite que a las 72 horas ese profesional pueda volver a trabajar. Así que quiero que tengan en cuenta que el personal esencial no tiene las mismas condiciones de cuarentena, excepto que fuera positivo, por supuesto. Pero en el caso de los casos negativos, a las 72 horas, estas personas pueden volver a trabajar. El otro tema importante que les quería comentar es un cambio en el protocolo de la recolección de basura. ¿Qué hacemos con la basura de los domicilios de los pacientes aislados? Que por supuesto han aumentado mucho en número, ustedes habrán, en los reportes habrán visto 200, 250, en algún momento llegamos a 500, lo cual, digamos, más o menos, imagínense que son unos 100 domicilios, haciendo un promedio de 5 personas por domicilio. Eso generaba, generar, digamos, ir a buscar la basura en forma personalizada, digamos, es un trabajo excesivo. Y en realidad lo que decidimos es poner en práctica el protocolo oficial de provincia con respecto a los residuos que quiero que escuchen atentamente. Si yo tengo un paciente aislado en el domicilio, en aislamiento domiciliario, lo que la basura se debe colocar dentro de una bolsa, la basura de esa persona, si es uno, o de toda la familia, se debe colocar en una bolsa, y esa bolsa se tiene que colocar dentro de otra bolsa. O sea que tenemos dos bolsas para la basura de esa persona que está aislada en el domicilio. Si el resto de la familia no está cumpliendo ese aislamiento, esa doble bolsa se pone dentro de la bolsa de la basura general de la casa y se saca para que el basurero, el recolector de basura, se lo lleve. En el caso que toda la familia esté aislada, porque tenemos grupos de familias aisladas, todo se pone en doble bolsa. Una bolsa, otra bolsa y todo se saca afuera para la recolección habitual. ¿Qué puede, uno se preguntaría, y bueno, pero ¿y esto qué puede ocasionar? ¿Es un peligro? Pero en realidad no es un peligro si la basura se trata como se tiene que tratar. Que es no pasar por las calles y romper las bolsas, y que obviamente el personal de recolección de basura mantenga las medidas de higiene y seguridad que le fuimos enseñando. Y ahí se terminó el problema con la basura. Así que es muy importante, recién lo dijo el secretario, hay responsabilidad de cada uno. La responsabilidad de cómo sacamos la basura es de cada uno. Así que después les vamos a estar pasando alguna imagen, digamos, para que puedan chequear, cuando quieran saber cómo se hace, esto va a estar publicado en la página, y si no, para la próxima nos vuelven a preguntar las dudas que tengan. Entonces, doble bolsa, si yo tengo una persona aislada, doble bolsa a la basura de esa persona, y esa doble bolsa va dentro de la bolsa general de la casa. Si toda la casa está aislada, toda la basura va en doble bolsa y se saca al cesto de basura. Bien, otra cosa que les queríamos comentar es que hay disponibilidad en el hospital para dos tipos de consulta, sobre todo teniendo en cuenta a las personas que están en aislamiento. Surgen consultas por otros motivos, que no sea el coronavirus, desde una lumbalgia, desde una quemadura, cualquier cosa que pueda surgir por fuera, y eso hace que el paciente no se pueda trasladar a un centro de salud para ser evaluado. Lo que van a tener que hacer esos pacientes es llamar al hospital, a los teléfonos del hospital, 43, 10, 20, 42, 50, 83, registrarse como que necesitan una consulta, y lo que vamos a hacer son consultas virtuales. Van a recibir una videollamada de un médico, a través del cual van a tratar de evacuar esa consulta, y de ser imposible hacerla por ese medio, dispondremos entonces, sí, de una asistencia presencial a través del SAME. Y otra cosa que es muy importante es que también está disponible para este tipo de consultas el servicio de salud mental del hospital, ya sea psiquiatría o psicología. Lo que tienen que hacer es llamar a los teléfonos, registrarse, y van a recibir una llamada o una videollamada del personal dispuesto todos los días para este tipo de consultas. Bueno, y ahora sí, le voy a devolver el micrófono a Lucas, porque ha habido cambios en el protocolo de altas, que eso es muy importante saber cuándo a un paciente le dan de alta, se toma un hisopado, no, porque antes eran tantos días, ahora son menos. Bueno, entonces Lucas les va a explicar, digamos, cómo es el protocolo de altas a partir del nuevo protocolo del Ministerio de Salud de la provincia. Bueno, nosotros nos basamos siempre en el protocolo del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, y es que cada cambio que suceda, sucede, y lo tenemos que, obviamente, repercute en la toma de decisión nuestra. Todos los pacientes que fueron sospechosos y se confirmaron, y están en sus domicilios, es decir, que reunieron todos los criterios para poder hacer su internación, su aislamiento en domicilios, esos pacientes van a cumplir los 14 días de aislamiento preventivo, como se les dijo, pero la modificación es que antes se les hacía PCR para volver a su vida habitual. Ahora yo les voy a mostrar, no sé si se puede ver, pero quiero que quede bien claro, que cuando el resultado es positivo, aislamiento domiciliario con la firma de declaración curada que se le hizo hacer a todos los pacientes, criterios de alta del aislamiento, haber permanecido por lo menos 10 días, dice el nuevo protocolo, pero nosotros regimos con el anterior, que eran 14 días, más la mejoría clínica del paciente, y fíjense qué importante esto para que ya quede claro, sin necesidad de hacer PCR. Es decir, que todos los pacientes cuando cumplan sus 14 días, no van a necesitar de un nuevo hisopado para volver a reinsertarse a la sociedad. Ahora, ¿quiénes sí van a ser candidatos a ser PCR? Todos aquellos pacientes que nosotros seleccionemos y puedan ser donantes de plasma. Eso es muy importante porque recuerden que todos los pacientes internados, ya les va a hablar bien el doctor Torrestrava, recibieron plasma de convalesciente, entonces nosotros lo que queremos es que toda persona que haya recuperado esta enfermedad, ver si entra dentro de los criterios de posibles donantes. Esto obviamente es para aquella persona que está en su domicilio. Totalmente diferente a lo que es un alta en la parte hospitalaria, en donde el paciente está internado, y si, además de la mejoría clínica, necesita tener estudios de PCR negativos para darle el alta. ¿Y los que trabajan en lugares? Ah, sí, eso es otra de las cosas importantes, que esto se consensuó ayer con la doctora Karina Bonacalza, que hablamos en zona cuarta, y es que le vamos a hacer PCR a aquellos pacientes que tienen que reincorporarse en lugares cerrados, como por ejemplo alguna fábrica, para estar seguros de que ingresen con PCR negativas. Bueno. Continuando con el tema de salud. Bueno, buenos días a todos. Lo que yo voy a mencionar es dirigirme principalmente a los pacientes que se encuentran internados en el hospital. Como decía el doctor Ale, nosotros tenemos 7 pacientes internados en el área de sala general, en el área de respiratorio, de los cuales 2 son casos sospechosos, fueron hisopados por protocolo, y 5 son casos confirmados de COVID-19. De estos 5 pacientes que tenemos internados, tienen una media de internación de 8 días, algunos un poquito menos, algunos un poquito más. Y de estos 5 pacientes, en el inicio de la internación, 3 de ellos desarrollaron una infección respiratoria moderada grave, con una evolución tórpida en las primeras 48 horas de internación, lo que nos obligó a buscar otras herramientas de tratamiento, y dentro de esas herramientas de tratamiento, fue la posibilidad de presentar los cuadros clínicos que presentaban estos pacientes en el protocolo de administración de plasma convalesciente, y con ello se pudo administrar a 3 de estos 5 pacientes el plasma. Con una evolución lenta favorable, en estos primeros días post transfusión, y con la posibilidad de uno de estos pacientes, donde la respuesta fue un poquitito más lenta, de administrar una segunda unidad de plasma. Esto es en base al protocolo del Instituto de Hemoterapia de la Provincia de Buenos Aires. La respuesta que tenemos hasta ahora es favorable en los 5 pacientes, y sobre todo lo que rescatamos es de estos 3 que desarrollaron una infección respiratoria moderada grave, donde sabemos que la mala evolución de esto es la terapia con asistencia respiratoria mecánica en terapia intensiva, y por suerte, por lo menos hasta ahora, se ha podido frenar tener que evolucionar a esa herramienta, y lejos de ello, están mejorando notablemente día a día. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Bueno, yo puntualmente voy a hablar de 4 cosas. La primera que hacía referencia Camilo Alessandro, con respecto a la circulación viral que tiene San Pedro, vamos a tomar medidas iguales a las que hicimos con Chacabuco en su momento. Esto significa que no vamos a permitir el ingreso a la ciudad de vehículos provenientes de aquel lugar, sin dejar de que los comerciantes de nuestra ciudad se puedan proveer de la mercadería, pero fuera de la ciudad. Esto significa que los comerciantes de Salto, que tengan proveedores de allá, ya se tienen que poner en contacto para proveerse fuera de la ciudad. Esto es una medida alternativa hasta tanto se aclare la situación viral en San Pedro. Por otro lado, he recibido inquietudes de que el teléfono 147 de monitoreo no andaba, no funcionaba. Lo que quiero decir es esto, hay otros teléfonos para hacer denuncias, básicamente en lo que estamos en el COVID-19, y la gran mayoría lo hacen denunciando a personas que supuestamente están aisladas y no están cumpliendo con el aislamiento. Lo pueden hacer al 147 de monitoreo, lo pueden hacer al 101 de la Policía Comunal, lo pueden hacer al 911 del teléfono de emergencias provincial, lo pueden hacer al 422 474, que es el teléfono de la comisaría. Y lo que les voy a pedir, que por favor seamos serios ante las denuncias, porque imagínense que esto demanda la concurrencia de un móvil policial y un montón de cosas más para certificar la denuncia. El teléfono de monitoreo no colapsó, ni se rompió, ni nada por el estilo, sino que el número de denuncias que reciben normalmente monitoreo, hoy es 10 veces más de la que hacen habitual. Entonces eso genera que los operadores no den abasto para atender las denuncias. Bueno, la tercera cosa que quiero hacerles saber es que el día viernes la dirección de policía ecológica de la ciudad de San Nicolás se va a hacer presente en la ciudad de Salto, van a proceder a desinfectar todas las dependencias policiales que tenemos en nuestra ciudad, las dependencias municipales, los cajeros automáticos y todo lo que haga falta. Y por último, mantuve una reunión con el jefe comunal, el comisario Cabrera, y con la jefa de la comisaría de la mujer, su comisaria Martino, y nos va a ceder la comisaría de la mujer un efectivo policial para que colabore con los operativos que se están haciendo en el acceso. Eso significa que vamos a engrosar la cantidad de gente para hacer un filtro más importante. Y por último, a nivel de comentario, no somos ajenos a la situación actual. Nosotros tuvimos casi 80 días sin ningún caso, y de repente se nos vinieron un montón de casos a nuestra ciudad. Hay reciprocidad en localidades vecinas en cuanto al filtrado de ciudadanos de Salto que se traerán a otra ciudad, como también nosotros lo hicimos en su momento, con Chacabuco, con Carmen de Areco, con Capitán Sarmiento, con San Antonio de Areco, con Arrecife. Y lo que sí he bajado las directivas es que sean mucho más estrictos de lo que están haciendo normalmente los operativos de ingreso en el tomado de temperatura, en el registro de planillas, y en los controles. Esto va a significar, obviamente, que se va a demorar el acceso, pero no tenemos otra alternativa. Y por último, lo que quiero hacer es agradecer a las fuerzas policiales municipales y de monitoreo, de Rebor Seguridad Privada, de la Comisaría de Mujer que se va a incorporar, al director, al coordinador de Defensa Civil y todo lo que están colaborando hoy en día en estos operativos, que hace 90 días que lo están haciendo, que no se han enfermado, que no han puesto pretextos para cesar su actividad y lo están haciendo con mucha interesa, dedicación y compromiso. Y lo mismo también lo quiero hacer a los operadores de monitoreo y al resto de los que dependen de las oficinas municipales que están dentro de sus lugares de trabajo colaborando en este tipo de tareas. Muchas gracias. Bueno, para cerrar, dos o tres consideraciones que sí me parecen importantes. La primera es que el día 30 vamos a estar en condiciones de pagar sueldos y aguinaldos completos. Esto sin ninguna duda es por el esfuerzo del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, que nos ha dado una muy buena mano, pero sin ninguna duda ha sido por el esfuerzo de la mayoría de los contribuyentes de Salto, sobre todo los que pagan la tasa de seguridad y higiene y sobre todo la tasa de red vial que realmente vienen cumpliendo. La boleta rosa es distinta porque la boleta rosa es una boleta que sin ninguna duda la adolece parte del pueblo y somos comprensivos. Pero para nosotros es importante que somos uno de los pocos pueblos que vamos a pagar en tiempo y forma. Eso se lo quería comunicar a los empleados municipales que muchos lo merecen y que muchos trabajan. La segunda cosa que les quiero contar es que realmente a través de la complicación que ha tenido esta fase 3, en el día de hoy he emitido un decreto al referéndum del Consejo Deliberante, que aquellos comercios que evidentemente han hecho delivery y se ven impedidos y que nosotros entendemos que se ven impedidos de que el mismo cliente pueda ir a comprar lo que tiene que comprar y que realmente se le complica a cualquier cantidad a los comerciantes, vamos a eximir los de la tasa de seguridad y higiene. Entre los que eximimos de la tasa de seguridad y higiene está la venta de productos textiles, indumentaria, calzado, juguetería, peluquería y estéticas, gimnasia, gastronómicos, heladerías, pubs, locales nocturnos y canchas deportivas. Esto lo hacemos por el mes de julio. Y por último, que me parece muy importante y es de bien nacido agradecer, agradecer a todos los que colaboran. Fundamentalmente a quienes me acompañan acá, que son los señores médicos, que mucho están dando. Falta el doctor Frey, de este equipo que integra, al personal de enfermería, a la policía, como dijo, a todos los que agradeció el excomisario Virne. Pero sin ninguna duda tengo que hacer un reconocimiento especial en el día de hoy a aquella persona que atiende a los pacientes todos los días, que está al pie del cañón y atiende a los pacientes. A usted, doctor Torres Traba, muchas gracias. Porque se lo merece. Está todos los días al pie del cañón y está todos los días con los enfermos de COVID. Y después va a su casa, comparte con sus dos hijos y con su familia. Realmente, todos están, pero él está todo el día en internación, si no me equivoco. Así que esté, no es que me emociono con facilidad yo, pero usted, doctor, se lo merece. Gracias por todo lo que hace, por nuestra comunidad y lo que va a seguir haciendo. Por mi parte, nos vemos la próxima.